Los organizadores del Teletón realizaron una caminata por toda la avenida central de Estelí para sensibilizar a la población que apoye esta noble causa a favor de los niños con discapacidad. La marcha salió del Colegio de las Monjas y culminó en el Parque Central. Este día estamos realizando la primer caminata en el municipio de Estelí por tu capacidad de amar. El objetivo es seguir incentivando y motivando a la población, a la solidaridad, al apoyo a estos niños y niñas que necesitan su rehabilitación. En esta caminata nos acompañan madres de familia, niños que tienen discapacidad, padres de familia, estudiantes de cuarto y quinto año de los diferentes centros de estudio. Y así mismo vamos acompañadas por las dos bandas rítmicas o escolares, la del Francisco Luis Espinoza y del Colegio Germán Meiner. Entonces esta caminata es una caminata por amor, por unión, por compañerismo, por solidaridad, haciendo nuevamente un llamado a toda la población de Estelí que el día viernes a partir de las 9 de la mañana se hagan presentes con su granito de arena, con su amor, con su dedicación, con su entrega de esta hermosa colaboración, lo cual pues sabemos que tiene un gran impacto humano, espiritual, porque el que da, el que comparte se fortalece espiritualmente. Los participantes aprovecharon la caminata para iniciar la colecta. Los fondos del Teletón son destinados a apoyar a niños con discapacidad que son atendidos en los centros de rehabilitación temprana. Bueno, la idea es hacer conciencia a toda la población para la solidaridad para el Teletón del día 27, pues para pedir su aportación. ¿De cuántos jóvenes o niños estamos hablando de que aquí en Estelí ustedes como padres atienden? Ahorita estamos atendiendo unos 40 jóvenes, de 40 a 50 jóvenes. ¿Y se espera de que haya apoyo de parte de la población de Estelí? ¿En años anteriores ha habido? Claro que sí, yo espero que sí, que toda la gente nos va a apoyar y todavía aún más que el año pasado. A todos los que están viendo esta noticia que se unan a una nueva causa, porque todos necesitamos de un granito de arena y que el Señor les va a dar la bendición para que puedan unirse con nosotros. Y que nos apoyen en el Teletón el viernes a las 8 de la mañana frente a la alcaldía. Bueno, esta fue una gran idea de hacer esta caminata para hacer un llamado a la población de Estelí, y a todos sus alrededores que nos apoyen para esta noble causa, porque estos niños lo necesitan. Y esperamos cumplir la meta y no solo cumplirla, sino que sobrepasarla. La causa del Teletón es una causa solidaria que ayuda a todo el que se involucra a crecer humanamente, porque la solidaridad es una de las principales cualidades que nosotros necesitamos para sobrevivir en las diferentes dificultades. Y el sector que sufre de alguna discapacidad, en este momento el Teletón es un movimiento que se hace cada año. Y lo que se recauda durante este día realmente es un gesto que dura para todo el año, porque hay diferentes centros donde nuestros hijos van a rehabilitarse. Para este año los organizadores del Teletón esperan recolectar más de 350.000 córdobas en Estelí. El evento se realizará este 27 de abril en el Parque Central. El evento se realizará este 28 de abril en el Parque Central.